¿Qué tal? Buenos días. El conflicto en Gaza se centra hoy en ese punto, al sur de la franja, donde el ejército israelí ha entrado con sus tanques ocupando el paso fronterizo con Egipto. Es la única parte del territorio donde no ha entrado el ejército hebreo y donde se cree que se encuentran unos 6.000 milicianos de Hamas. Pero los islamistas parecen dispuestos a llegar a un acuerdo, el que han propuesto Qatar y Egipto y que Israel considera lejos de sus pretensiones. Pero esa propuesta de acuerdos no más cerca, que han estado las partes de un alto en fuego permanente en los últimos meses. Hamas se comprometería a liberar los rehenes a cambio de la retirada israelí de la zona y la liberación de presos. Pero nadie se hace demasiadas ilusiones aún. Israel ha enviado una delegación a Egipto al mismo tiempo que mantiene sus planes de incursión en el sur de la franja.